Después de varios meses prácticamente sin actividad, volvieron a la zona franca los artesanos. En esta sala del centro comercial ya están instalados 10 puestos con una variada oferta para fin de año. Potenciar la venta navideña y también potenciar los trabajos hechos a mano y los trabajos, digamos, hechos por emprendedores también, porque necesitamos nosotros tener también nuestros ingresos y poder trabajar también. Me llamó una agrupación para preguntarme si quería participar y obviamente le dije que sí, porque habían sido muchos meses de pandemia donde no habíamos tenido feria. Un aporte a las familias, un aporte a las pymes y varias cosas que nos dan oportunidades en este tiempo. La feria estará funcionando aquí hasta el 31 de diciembre, con atención desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son pequeños emprendedores que quieren aprovechar los pocos días que restan para la Navidad con sus ventas.